Que no haya lesionado, que vaya todo bien, que hagamos una temporada parecida a la de este año, que juguemos el playoff, que ascendamos, eso es lo único que pido, que no es poco. Ante todo, que nos respeten las lesiones y a partir de ahí pues trabajar día a día para conseguir el primero de los objetivos y luchar por el objetivo final. Pues, bueno, en principio y lo más importante, y sin eso no hay posibilidad de hacer nada, es algo para todos mis compañeros y para mí, porque sin eso no hay posibilidad de hacer nada más, ¿no? Y una vez que se tiene eso, lo que hay que hacer es eso, dar todo, entregar todo, como tú predicas, divertirse, porque siendo así las cosas nos van a salir bien, yo estoy totalmente convencido, porque todos y cada uno de los jugadores que estamos aquí, y el míster, todos tenemos un objetivo en la mente y para conseguirlo hace falta sufrir mucho y trabajar el doble. Temporada nueva, ilusionante, objetivos, ahora mismo hay que estar al 200% de las posibilidades, dentro de que la temporada es muy larga y cada época de la temporada tiene su estado físico. Ah, yo, por ser conformista, lo ideal es que sea como la del año pasado, que fue muy buena, y bueno, a ver si nos sale todo a pedir de boca como el año pasado. Empezamos la temporada con buen pie, vamos a ver si hacemos o mejoramos el juego del año pasado, y bueno, lo importante es que el equipo esté con la mentalidad que siempre ha tenido, que es la de ganar. Bueno, pues lo primero, cumplir los objetivos del equipo, ayudar en todo lo que pueda a conseguir ese ascenso tan esperado, y nada, y personalmente, pues mejorar individualmente cada vez más, aportar mi grano de arena. Nacho, cuando se llega a una nueva casa o se llega al UNI y se ven cosas, ¿no? Ya, pues fíjate en este equipo, ¿qué has visto en el UNI? Pues la verdad que he visto en los futbolísticos una calidad enorme, unos pedazos de futbolistas, y personalmente me siento muy bien, porque me han cogido muy bien, y hay un grupo fenomenal. Bueno, pues para la Universidad de Alepecía lo mismo que el año pasado, pero que al final, pues se cumpla el deseo de todos nosotros y del club, que es ascender a segunda. ¿Has visto así de nuevo en la universidad? ¿Qué te llame la atención? Aquí sobre todo lo que se ve es muchísima actitud, muchísimo compromiso de todos los jugadores, y bastante nivel, ¿no? Por puestos y bastante nivel de jugadores, y bueno, se nota que es un equipo que trabaja muy bien, que aspira a todo, y eso es importante, y bueno, para nosotros. Pues tener esa pizca de suerte que nos faltó el año pasado, creo que lo único que le pedimos es que nos respeten personalmente las lesiones, y que en general, para todo el grupo, pues que en ese momento que nos hizo falta esa pizca de suerte, pues que nos acompañe este año. Pues nada, a ver si tengo la misma suerte que el vecindario, es jugar liguilla, jugar lo más posible, e intentar subir, que yo pienso que es el objetivo de todos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Sinceramente, la familia que hay, ¿no? En el equipo, que aparte ya yo los conocía desde años anteriores, pero me han acogido muy bien, y la verdad que no, no sé, todos son cosas buenas, y contento, la verdad. Bueno, sobre todo que el equipo dé el mismo rendimiento que la temporada pasada, y conseguí el objetivo que la temporada pasada nos quedamos en las puertas, ¿no? Y individualmente, sobre todo, que te respetes las lesiones, y puedas competir con el equipo, y ayudar al equipo, ¿no? ¿Y cómo os encontráis de ánimo al inicio de la liga? Bien, bien, el equipo está alterando toda la temporada súper fuerte, y ahora, bueno, empezamos la temporada ya mañana, y esperamos que con tres puntas, ¿no? Hombre, yo lo que pido es que sigamos con la misma humildad de siempre, pues yo creo que es lo que nos puede llegar a ponernos en los puestos de arriba desde un principio, y esperemos que, bueno, que a partir de mañana se vea el mismo equipo de siempre, y que sigamos con la misma raya, ¿no? Bueno, suerte. Yo creo que el trabajo lo pondremos nosotros, y lo único que hace falta es un poquito de suerte, que nos acompañe, y nada, hay que estar arriba, e intentar subir. Pues ascender, llegar como sea a los puestos de la guía, e incorporarte ahí, y en principio intentar estar a pocos puntos, si no es posible poder ir primero, y nada, intentar, pues, que digamos al final en la guía, de la forma que sea, ¿no? A pesar de toda la temporada estar ahí de atrás, pues el último tramo de liga es meterte, y sobre todo creo que puede llegar un buen momento e intentar ascender. Mi pensamiento sigue el mismo, ¿no? Cada vez que empiezo la liga es ascender, y en este caso no va a ser, vamos, no va a ser diferente, hay que pensar en eso y por ahí ir paso a paso. Hombre, yo le pido que nos acompañe un poco la suerte, y que nos respeten las lesiones, sobre todo que muchas veces te marcan el devenir de la competición, y lo demás pues es lo mismo de siempre, ¿no? Nosotros trabajar muchísimo, respetar a todos los rivales, y después pues cada domingo poner todo lo que tenemos para no pensar más allá de lo que tenemos delante, pues creo que eso sería un error, ¿no? La universidad ha jugado muchas liguillas, el senso nunca ha tenido suerte de subirlas, pero yo creo que a lo mejor este año va a ser distinto, hay que ir a por todas, hay que luchar todos los partidos, y esforzarse en cada minuto para sacar lo mejor rendimiento del equipo. Hombre, lo que buscamos casi todos los años, ¿no? Es estar arriba y volver a luchar por los puestos de liguillas. Sabemos que es difícil porque después de un año tan bueno como el año pasado, pues cuesta volver a repetirlo, sobre todo con la continuidad que ha habido en la plantilla, ¿no?, de jugadores, pero, bueno, nuestra obligación es aspirar siempre a lo máximo, y yo por lo menos intentar a volver a ser primero del grupo, si puede ser. Gracias. 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 Gracias.